Tengo la fuerza de la tierra, el impetu del viento y la expresión del mar Llevo la voz de los ancestros, el verde de la selva y el canto del manglar El corazón profundo de mi litoral, la alegría eterna, canto y libertad Mis sueños con las mareas que vienen y van, son los anhelos de mi gente y su verdad Llevo muy dentro de mi pecho el pulso de la vida y el golpe de un tambor Tengo del África su alma, el espíritu del agua, su magia y su pasión El corazón profundo de mi litoral, la alegría eterna, canto y libertad Corazón pacífico Corazón pacífico Corazón Pacífico, corazón pacífico